Estamos aquí con Matías, en medio de la carretera austral. Ayer avanzamos nuestro primer día de caminar y fue súper fuerte. En realidad nos quedaron ya hartas ampollas en los pies, pero hoy día amanecimos súper bien y empezamos como a las 12 a caminar. ¡Gracias! ¡Gracias! Espectaculares, espectaculares, de verdad. Ni nada, nada. La Patagonia es la mejor región de Chile, yo le puedo decir. Estoy muy contento, estoy muy contento y espero que ustedes reciban esto. Los que nos vean, reciban la misma felicidad que tengo en este momento cuando estamos hablando en frente de una cámara. Un lente que nos transmite y todo está bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias de la Patagonia y con el fondo cerro castillo! ¡Impresionante! ¡Gracias! ¡Impresionante este! Es todo bacán aquí, no tiene descripción. Todo es la naturaleza, la gente. Es indescriptible, es indescriptible. ¡Se lo hago! De la noche! ¡Muy bien! ¡Hasta la próxima! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo estoy en cargo de Matías, un material hermoso, algo que nos va a encantar, pero que hacemos una hermosa larga de acá. Nos dejamos, hoy día vamos a llegar al lago Yelcho, vamos a ir a ver un poco el vertisquero Yelcho, y ahí nos contamos más. Yo, Tatian, estoy encargado de los mensajes de Os, Matías, desde el compilador, desde los mensajes de escrita, así lo viví en las tareas. Ya estamos acá, conocimos a un ciclista de Santiago, al lado de Santiago de Santiago. Veo muchísimo bien, espero que lo puedan escuchar. Tenemos la bandera Flamengo a tope, como tiene que ser. Viva Chile, un amigo de un ciclista, muy muy simpático de Santiago también. Fuimos de verdad, muy muy genial haber encontrado a una persona de Santiago muy buena. Viva Chile. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.